¡Suscríbete al canal! Si tenéis calor lo podéis quitarle el guante, pero guarda el guante. Ahora hacemos la corrida sin dragón, pero con la miniatura. Esto es escenario, ahora marcamos un pequeño cuadrado de juegos artificiales. Si se ve, si. Vale, nos preparamos ahora. Voy a esperar hasta aquí un poco. Si queréis poder llegar.